En un recorrido que hiciera la dependencia de Sofemat por las diferentes playas del municipio de Los Cabos, acompañado de Profepa, en la comunidad de Buenavista se localizó una playa a la cual intentaban cerrar el acceso por unos extranjeros. En ese instante, el paso quedó libre, así lo dio a conocer Salvador Solorio, director de esta dependencia, quien comentó que para esta temporada de Semana Santa... Después de la llegada de Buenavista, nos encontramos que andaban unos americanos con una máquina tapando y fue la oportunidad de ese recorrido, lo bueno que estuvimos por ahí, nos dimos cuenta para poderlo... ¿El acceso lo estaban tapando? Sí, con unas piedras en Buenavista, a un ladito del campamento y Profepa dio seguimiento a su puntualidad. ¿Ya quedó abierto? Ya quedó abierto ese mismo día. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova. ¡Gracias!